Bueno pues empezamos. En primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarme en esta sesión, por estar aquí en este evento y colaborar al fomento del talento femenino en charlas técnicas y como no, muchas gracias también a todos estos patrocinadores que han hecho posible que esto salga adelante y bueno aprovecho también para dar las gracias a todas las organizadoras por contar conmigo y por hacer que por fin nos veamos las caras y podamos hacer esto presencial. Bueno pues yo soy Cruz y bueno aquí me veis haciendo una de las cosas que más me gusta que es viajar y bueno pues la segunda cosa que más me gusta es aprender cosas nuevas y siempre que tengo oportunidad compartirlas. Y bueno pues hoy os voy a hablar de dos herramientas de Azure DevOps y Power Automate y como podéis hacer o como yo creo que podéis hacer que vuestros proyectos sean más eficientes utilizando estas dos herramientas juntas. Y aunque estoy aquí para hablar de esto, en realidad este no es mi campo de experiencia, lo siento. Yo en realidad llevo pues creo que este año cumplo 25 años trabajando con el ERP de Microsoft que es Dynamics 365 Finanzas y Operaciones, pero bueno pues como soy programadora, trabajo en la parte técnica, sí que utilizo DevOps para la gestión de los proyectos en todas las etapas y como no me gusta perder el tiempo en cosas innecesarias, pues creo que si le añadimos Power Automate pues podemos sacarle mucho más partido. En la sesión de hoy yo no voy a dar grandes detalles de lo que es DevOps, parto de la base de que más o menos lo conocemos, pero aún conocéis de los que estamos aquí ¿Cuánta gente trabaja con DevOps? Bueno, fenomenal, casi todos. Vale, genial. Entonces no tengo que hacer tanta introducción, pero sobre todo me voy a centrar en cómo podemos hacer que Power Automate haga que nuestro trabajo sea más sencillo. Y bueno, ¿por qué pienso yo que están mejor juntos que separados? Para hacer una breve introducción, por si alguien de los que estáis aquí no ha levantado la mano, con DevOps conseguimos abarcar la gestión de todos nuestros proyectos en todo el ciclo de desarrollo. Pues tenemos una parte más de gestión, de dirección del proyecto, en la que podemos gestionar tareas, planificar, etcétera, etcétera. Luego una parte más para los programadores, pues para compartir código, almacenamiento, etcétera. Luego tenemos la parte de generación de paquetes, las releases para poder instalar directamente, también la parte de pruebas, de testeo y bueno, como veis, abarca todo el ciclo de desarrollo. O sea, hay para todo el mundo. Y de los que estáis aquí, que trabajáis con DevOps, seguro que algunos me diréis, a ver, en realidad las cosas que puede hacer Power Automate por nosotros ya las hace DevOps, porque es verdad que DevOps de forma nativa hace muchas cosas muy típicas de hacer con Power Automate. Por ejemplo, pues Power Automate es muy típico para notificaciones. Podríamos decir, bueno, pues cuando pase algo en DevOps, que nos mande un mensaje a Teams o que nos mande un correo electrónico, ¿vale? Pues en realidad DevOps tiene un sistema nativo de notificaciones muy bueno, que nos permite configurar que nos lleguen correos electrónicos cuando se den determinadas condiciones, determinados eventos y es muy configurable, es decir, hace un montón de cosas. Tiene un conector de Teams también que nos permite configurar muchas cosas. Eso es cierto. Ahí os doy la razón. Más cosas que podemos hacer con Power Automate típicamente, pues aprobaciones, ¿vale? Pues también, si nos vamos a la parte de DevOps, por ejemplo, la parte de las releases, ahí también hay aprobaciones, nos permite configurar aprobaciones. No necesitaríamos Power Automate, pero todavía hay muchas cosas más que podemos hacer y ahí es donde nos puede ayudar Power Automate. Así que espero que al final de esta sesión haberos convencido a todos. Y la mejor prueba de que yo no soy la única que piensa que juntos están mejor, es que si os vais a Power Automate, vais a ver que hay un montón de plantillas que utilizan el conector de DevOps, es decir, no se me ha ocurrido a mí sola esta idea, ¿vale? Hay muchísimas, muchísimas plantillas. Tenéis un montón para elegir. Ay, perdón, que no he filtrado aquí y entonces estáis viendo todas las de... ¿Vale? Pero sí filtro por DevOps. No estaba yo donde quería filtrar. Aquí. ¿Vale? Tenemos un montón de plantillas. Entonces veis aquí que esto es... hay un montón. La mayoría de ellas hacen referencia a la creación automática de Work Items en DevOps, ¿vale? Y, bueno, pues nos permiten enlazar con el correo electrónico, que ya hemos visto que lo podemos hacer en DevOps, pero aquí sobre todo tenemos plantillas para la conexión inversa, ¿vale? Para que desde cuando recibamos un correo electrónico nos crea algo en DevOps. También, pues hay integración con SharePoint, integración con Excel. Es cierto que DevOps tiene también un add-in para Excel, pero Power Automate nos va a dar mucha más flexibilidad, ¿vale? Podemos extender, hacer aquellas cosas que no podemos hacer todavía con DevOps. Entonces, como os he comentado, DevOps... Bueno, antes de pasar a la siguiente transparencia, perdón, os quería comentar que para poder utilizar Power Automate con DevOps solamente tenemos que hacer esto, poner esta casillita, ¿vale? Tampoco me vale la excusa de es que es muy complicado de configurar. No. ¿Vale? Simplemente esta casillita que está a nivel de la organización, ni siquiera a nivel de proyecto, lo hacemos una vez para habilitar la conexión de aplicaciones de terceros. ¿Vale? Esto es lo único que tenemos que hacer. Pues con esto ya podemos utilizar el conector de DevOps de Power Automate. Y bueno, como os comentaba, DevOps nos permite abarcar todo el ciclo de gestión del proyecto y lo que podemos hacer está muy compartimentado. Bueno, como veis tenemos las distintas áreas que están un poco enfocadas a estas distintas tareas o estos distintos grupos de personas que van a utilizar DevOps. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo para cada una de estas áreas qué cosas podemos hacer con Power Automate. Entonces, si empezamos con lo que es la gestión de tareas, planificación, pues eso, compartir información y demás, aquí es donde tenemos el mayor número de triggers y de acciones. ¿Vale? Veis todos aquellos que están relacionados con los work items y pues también un poco el acceso a las queries. La mayoría de las plantillas que hemos visto antes utilizan estos, ¿vale? Estos elementos. Y es verdad que son muy prácticos. Pues nos permiten disparar un flujo, hacer cosas cuando pasa algo en un elemento de trabajo, en una tarea y también nos permiten crear, actualizar, acceder información. ¿Vale? Estos son, pues probablemente, los más interesantes. Si pasamos a la parte de los repositorios, donde los programadores van a poder hacer la gestión de versiones, compartir código, etcétera, etcétera, aquí como veis se reduce mucho. ¿Vale? Si tenemos, pues bastantes triggers que están un poco divididos en los dos tipos de repositorios que podemos manejar con DevOps, el de PIN Foundation y los repositorios Git. ¿Vale? Pero si podemos, por ejemplo, saber cuando un programador ha hecho un check-in de código. Las acciones, pues están muy limitadas, pero bueno. Si podemos, pues cuando ocurre alguna acción sobre el código, hacer algo. Pasamos entonces a la siguiente fase del ciclo, que sería, bueno, pues ya tenemos nuestro código todo ahí almacenado y lo que vamos a hacer es construir paquetes para su distribución con las pipelines o bien con las releases, pues automáticamente instalar estos paquetes en nuestros servidores, en nuestras máquinas, etcétera, etcétera. Es cierto que aquí hay un proceso de automatización nativo muy potente, ¿vale? Porque tenemos muchas opciones para disparar una pipeline, para disparar una release con aprobación, etcétera, etcétera. Pero, además de eso, podríamos ampliar esto o personalizarlo con intrigue y, pues por ejemplo, gestionar los builds con algunas condiciones que no estén predefinidas por DevOps, ¿vale? o crear una nueva release en algunas condiciones muy concretas en las que DevOps no nos permita hacerlo. Bueno, la siguiente fase del ciclo serían las pruebas, el testeo, y aquí tenemos también esto, los planes de pruebas, etcétera, etcétera. Y aquí no hay, el conector no nos da nada muy específico, pero tanto los test plans como los tests como las test suites se consideran work items, con lo cual todo aquello que podamos hacer con los work items lo podemos hacer aquí también, ¿vale? Pues simplemente seleccionamos el tipo en vez de ser historia o tarea, pues sería un test plan, por ejemplo. Y ya el último bloque, que es el de los artefactos, que nos permite compartir paquetes y demás, aquí lamentablemente no hay nada específico, lo siento, pero aún así disponemos de esta acción, ¿vale? Esta acción la podríamos utilizar para acceder a los artefactos o para acceder a cualquier otra cosa que esté disponible con la API de DevOps, pero no tengamos una acción específica. Entonces esto está fenomenal, porque nos abre todas las puertas, es decir, todo aquello que podemos hacer con la API, todas aquellas funciones que están expuestas en la API, son accesibles haciendo una petición HTTP, ¿vale? Y es una ventaja tenerlo dentro del conector de DevOps, porque es cierto que podríamos utilizar el conector de la HTTP normal, de Power Automate, pero en ese caso tenemos que autentificarnos, etcétera, etcétera. Si utilizamos este, toda esa parte de autentificación está ya resuelta por el conector de DevOps, y lo único que tenemos que hacer es hacer la llamada a la API, ¿vale? Y pasar los parámetros y luego, pues, claro, como es una llamada general, lo que nos devuelve el conector es un body en formato JSON, que ya lo que podemos hacer es, pues, con la acción de Power Automate, convertirlo a los distintos elementos para poder utilizarlo en el resto de nuestro flujo. Y nos quedan unas últimas acciones que nos van a dar acceso, sobre todo informativo, a conceptos más generales. No están dentro de ninguno de esos bloques, sino que nos van a dar acceso a la organización general, al proyecto, por ejemplo, podemos ver nuestras iteraciones, los tipos de tareas que tenemos, los proyectos, ¿vale? Y, bueno, pues, ahora que ya hemos visto todo lo que podíamos hacer, sí os quería comentar algunos escenarios, sobre todo en este área, que se me han dado a mí en mi vida real, ¿vale? Para un poco justificaros por qué yo pienso que juntos estén mejor, están mejor y convenceros. Entonces, por ejemplo, el primer escenario es algo que nos pasa a nosotros, pues, en nuestros proyectos de desarrollo, de finanzas y operaciones, pues, nosotros creamos nuestras historias de usuario y por equipos, pues, cada equipo tiene predefinido un ciclo de trabajo para cada historia y es siempre el mismo. O sea, las tareas son siempre, siempre las mismas. Con lo cual, a la hora de empezar a trabajar en una historia de usuario, pues, tiene que haber tareas de análisis, desarrollo, revisión de código, pruebas automatizadas, pruebas manuales, documentación, etc. Y eso está predefinido. Y dentro del equipo, todas las historias se gestionan de esa forma, ¿vale? Entonces, eso al final es tiempo. Es tiempo porque cuando vas a empezar a trabajar en una historia, tienes que entrar a mano, crear seis o siete tareas, porque si no las tienes, pues, la gente empieza a trabajar, no están, mañana las crearé, y al final es tiempo que invertimos en tareas administrativas que no aportan ningún valor y que desperdician el talento que tenemos en hacer cosas realmente prácticas, que es programar o hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, para esto nosotros, por ejemplo, sí que utilizamos Power Automate. Lo que hacemos es que cuando se crea una historia de usuario, pues automáticamente se crean todas sus tareas, ¿vale? Entonces, esto os lo voy a enseñar. Me voy aquí a Power Automate. Como veis, yo tengo aquí una serie de flujos. Estos tres de aquí, abajo, pues son, crean tareas, pues en función del tipo de work item que tengamos, porque las subtareas son distintas en función del tipo, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, para una historia de usuario se crean tareas. En este caso, cuando gestionamos ya a nivel de features, pues sí que hay dos historias de usuario, que son la documentación y los casos de testeo, que son fijas. Entonces, como van al final del ciclo, para no olvidarnos, hacemos que se creen automáticamente. Y así ya sabemos que van a estar. Y pues para las peticiones de mejora, pues son ligeramente distintas. Entonces, para cada una tenemos un flujo. Y, bueno, pues vais a ver que es súper sencillo. Aquí lo que estamos utilizando es un trigger. El trigger se dispara cuando se crea una historia, ¿no? Una user story. Entonces, yo lo tengo determinado para mi equipo. Y podemos ya poner condiciones un poquito más detalladas. Pues, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando se crea en un área concreta, podríamos determinar para una iteración. También, por ejemplo, por prioridad. Por ejemplo, aplicar flujos distintos para tareas que se creen con prioridades distintas. O hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si se crea una tarea de prioridad 1, avisar inmediatamente a quien sea, ¿no? Entonces, utilizo el trigger y luego aquí abajo utilizo, ahora vemos un poco más el detalle, pero utilizo la acción de crear una tarea. Estas son las dos que utilizo aquí. Pues aquí lo que hago simplemente es darle, es decir, que quiero crear tareas. El título viene, esto es algo que nosotros tenemos acordado, un acuerdo, ¿vale? Entonces, cada subtarea, cada tarea se identifica con el identificador del padre, el título, y en medio el tipo de tarea. Y lo creo como un hijo, ¿vale? Entonces, veis aquí. Aquí establezco el enlace entre la tarea que yo estoy creando y la que se ha creado. Entonces, para esto que yo estoy haciendo aquí, existe también una plantilla de Power Automate, ¿vale? Pero yo no estoy utilizando la plantilla, porque la plantilla lo que hace es que tiene el trigger y luego tantas acciones como tareas queremos crear. Pero claro, eso es poco flexible. Entonces, en lugar de eso, pues yo, lo que veis aquí, es porque yo lo que hago es que aquí, pues, defino un array, aquí hay, bueno, unas condiciones, porque hay un tipo de historias para las que no quiero crear tareas, y luego simplemente aquí, pues, estoy añadiendo descripciones de tareas al array, con lo cual luego recorro el array y creo las tareas, con lo cual esto hace que sea muy flexible, porque si quiero borrar o añadir, simplemente añado un elemento aquí y no tengo que estar redefiniendo la creación de la tarea todo el rato. Bueno, volvamos a los escenarios. Otro escenario con el que nos encontramos es un proceso de aprobación, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro equipo es el tercer nivel de soporte, ¿vale? Pues, cuando primer y segundo nivel consideran que algo lo tenemos que hacer nosotros, pues nos crean en DevOps una tarea, ¿vale? Pero nosotros ahí queremos tener una opinión. Entonces, pues, hay un proceso de aprobación para que todas las tareas que llegan desde soporte se aprueben primeramente antes de pasar a nuestro DevOps. Otro escenario, por ejemplo, es, pues, como nuestro ciclo de trabajo es relativamente largo, entre dos meses y medio, cuatro meses, pues, vamos dejando las tareas resueltas y al final ya se cierran. Pues, esto también lo hacemos con un Power Automate. Y, por último, hay una parte en el proceso de desarrollo en el que cuando los programadores hacen el checking del código pueden decidir si la tarea de DevOps se queda resuelta o si solamente se asocia, ¿no? Por la forma en la que tenemos nosotros de trabajar no queremos que se resuelva. Queremos resolverla a mano. Entonces, para evitar que cuando los programadores hacen el checking se quede resuelta, pues, lo que hacemos es revertir ese cambio. Tengo ya muy poquito tiempo. Solo os voy a enseñar en ese ejemplo, por ejemplo, que es el que revertimos el checking. Aquí sí que... Queda un poquito lento. Aquí lo que tenemos es que el trigger es cuando el código, cuando se hace un checking de código. Y aquí yo lo que quiero es acceder a todas las tareas contra las que se ha hecho el checking. Y para eso, eso no existe. Entonces, en este caso, utilizamos la acción de la petición HTTP. Porque aquí sí que tenemos dentro de la API una función que me permite pasarle el ID de ese change set y entonces me va a devolver la lista de tareas. Entonces, veis que es un ejemplo y simplemente, como os comentaba, como la respuesta me llega en formato JSON, lo único que tengo que hacer es convertirla para poder acceder a cada uno de los elementos de esa respuesta. Y bueno, espero haberos convencido. Un poquito, ¿no? De nuevo, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los patrocinadores. Y gracias por apoyar también a Asión. Gracias.